La Nación de Argentina Bueno, Miguel, gran amigo, buenos días, un placer tenerte por acá. Buenos días, Eduardo, ¿cómo está todo por allá en Caracas? Bien, te vi que estás tomando café, yo también, ¿oíste? Bueno, aquí estamos madrugando para ver las noticias, digamos, que se están presentando en Israel, en toda esa zona del Medio Oriente, y bueno, conversar contigo y tu audiencia, Eduardo. Bueno, ¿cómo interpretar lo que está pasando? Esa es siempre la gran inquietud para intentar entender lo que recibimos como información, por supuesto con mucha preocupación. Bueno, realmente, esto es un tema ya histórico. Primero era un conflicto bélico con los países árabes, desde la misma Guerra de la Independencia, y mucho antes, por supuesto, ya de la década del 20, con las diferentes posibilidades de partición de la región llamada Palestina, que, como tú bien sabes, esa región era judía y fue cambiada por los romanos en el 135 para el nombre Palestina. Y ya después de la Primera Guerra Mundial, con el mandato británico, pues han soltado una serie de posibilidades en la región para poder dividir ese mandato, ese territorio, en diferentes ocasiones. En la Comisión Peel, una comisión dirigida por Lord Peel en el año 36-37, donde se propuso la primera partición que fue rechazada por el mundo árabe. En ese momento, recordemos que no había la Autoridad Nacional Palestina, ni había la OLP, eran los líderes árabes quienes decidían. Después tenemos la Resolución 181 de las Naciones Unidas, como todos recordamos, con la partición de Palestina el 29 de noviembre del año 47, donde también el liderazgo árabe rechazó la partición, ahí pudo haber tenido ya el pueblo palestino su estado. Y después, posteriormente, en la modernidad, ya después de la Guerra de los Seis Díaz, los famosos tres no en Hartún, en donde el liderazgo palestino, el liderazgo árabe, dijo no en tres oportunidades, no a la negociación, no a la paz y no al reconocimiento. Y últimamente, estimado Eduardo, ya con los primeros ministros, Jud Barak, en años mil, donde se le apreció al liderazgo palestino una posibilidad importantísima de su estado, con el reconocimiento de la mitad de Jerusalén como su capital, toda Gaza, y el 95% de Judea y Samaria, la llamada Sinjordania, también fue rechazado. Y la última propuesta ya definitiva de Jud Olmer, el primer ministro Jud Olmer, en el año 2008, donde se entregaba prácticamente el 100%, porque ese 5% de diferencia que había en Judea y Samaria, se iba a hacer un swap, es decir, se iba a entregar ese 5% del territorio israelí, y tampoco fue asistado. Así que, esto ha sido, lamentablemente, unas posibilidades negadas al pueblo palestino, que es el que sufre todas estas circunstancias de liderazgo, y sobre todo el jamás, en este momento, que, como recordamos, jamás es un movimiento terrorista islámico de corte sumita, que ingresó a Gaza en el año 2006, recordemos que Gaza fue entregada por Israel a la autoridad nacional palestina en el año 2005, íntegramente, en su totalidad. En el 2006 hubo una elección parlamentaria que ganó jamás, y en el 2007, a través de una refriega entre jamás y la autoridad nacional palestina, se queda jamás expulsa a la autoridad nacional palestina de jamás, de Gaza, perdón, y ahí empieza un constante ataque misilístico contra poblaciones cercanas a la frontera sur de Israel. Y hoy vemos a 11 días de esta masacre terrible, que ha ocasionado más de 1.500 terroristas que se infiltraron en la frontera sur, en las poblaciones cercanas a la frontera con Gaza, Tiboutzin, y ciudades como Cederot, que han ocasionado más de 1.400 asesinatos indiscriminados de familias enteras en sus hogares. Así que hoy creo que ya Israel tomó una determinación de acabar con el movimiento terrorista islámico jamás, y vemos que lamentablemente esto va a ocasionar, o está ocasionando, bueno, una crisis humanitaria importante en esa zona, Eduardo. Miguel, generalmente cuando se revisa este escenario, en un momento crítico como el actual, más allá de los actores directamente involucrados, surgen preguntas sobre la región, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista armado, desde el punto de vista estratégico en el movimiento y en la acción. Pero incluyendo esa variable, que la puedes tocar también, ¿cómo ves tú el aspecto diplomático? Es decir, en una situación como esta, que data de tantos años, ¿dónde pueden estar las instancias, dónde las posibilidades para que, oye, con la mejor voluntad posible, actores internacionales, instancias internacionales, puedan generar espacio hacia una transición hacia la paz, que para muchos es una utopía, pero una utopía irrenunciable en todo caso, ¿no? Sí, aquí el elemento fundamental, Eduardo, lamentablemente, de los movimientos de integristas islámicos radicales, en este caso, por ejemplo, jamás, o la yihad islámica, de corte sunita, el mismo ispolá, de corte xiita, ellos están, digamos, discutiendo elementos, o reivindicando elementos de tipo territorial, o de cualquier otro tipo. Su objetivo fundamental, y está establecido en su carta fundacional, en sus estatutos, es la eliminación de lo que ellos llaman el régimen sionista, en donde en el Medio Oriente no puede haber un país que no sea de corte islámico. Así que es complicado, porque ya es una cuestión que está en el ADN de estos movimientos integristas, y, como todos sabemos, también en el Medio Oriente hay una lucha en todos los órdenes entre movimientos xiitas y movimientos sionistas, o países sunitas y xiitas, por ejemplo, Irán, que es un país xiita, es el líder de ese movimiento, de esa ala del islámico dentro de la región. Ahí podríamos hablar que hay una media luna que se está creando con Irán, que es también de corte xiita, en gran parte de su liderazgo con el Líbano y Hezbollah, y con Siria. Así que ahí se corta esa media luna xiita, que está creando el Medio Oriente, y la contrapartida es Arabia Saudita, que es el líder de la Liga Árabe y de todos esos 22 países que la conforman, que es de corte sunita. Así que ahí hay una confrontación entre el mismo islam, que viene, que data de la muerte de Mahoma, estimado Eduardo, y que se ha venido desplegando a lo largo de todos estos siglos, y lo hemos reflejado en todas estas circunstancias que atraviesa también el Medio Oriente, dentro de los mismos países musulmanes del área. Así que es complicado el tema de la paz, porque aquí no estamos hablando de elementos diplomáticos, sino estamos hablando ya de fundamentos, de basamentos que están en los estatutos, en las cartas fundacionales de estos movimientos, inclusive Irán ha comentado públicamente, ha expresado públicamente en diferentes ocasiones, que quiere eliminar al cáncer israelí del mapa de las naciones del mundo. Así que son objetivos fundamentales, y es complicado en este momento hablar de paz cuando ya son objetivos declarados. Por eso creo que el Estado de Israel ha tomado una determinación de erradicar de Gaza al Hamas, y por supuesto a la yihad islámica, y ver qué pasa con el liderazgo palestino, que está dividido. Como tú bien sabes, está la Udia Samaria, que es iJordania, que está dominada, liderada por la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas, que es un liderazgo que está en decadencia, es un señor ya de casi 90 años de edad, con ciertas enfermedades, obviamente, pero es el liderazgo que tiene el pueblo palestino en esa área. Así que el tema aquí es una división de liderazgo en el pueblo palestino, y esperemos que una vez erradicado, y jamás, que no va a ser nada fácil, porque están en túneles, están atrincherados en zonas que ellos conocen perfectamente dentro de Gaza, una vez que Israel pueda, eliminar ese obstáculo para el pueblo gazatí y para la región del Medio Oriente, esperemos que pueda surgir algún elemento de paz y diplomático, Eduardo. Como paso previo, como preámbulo a ese objetivo irrenunciable que es la paz, está la convivencia. ¿Cómo podrías describir la dinámica de convivencia que desde hace muchísimo tiempo se da dentro del territorio israelí, donde no solamente viven judíos? Sí, bueno, recordemos que Israel es un estado democrático, plural, de coexistencia de todas las confesiones religiosas. En Israel hay 21% de ciudadanos árabes israelíes, más de 2 millones de árabes viven en Israel, y diariamente, Eduardo, pasa más de 20 mil trabajadores de Gaza a Israel. Nosotros estamos hablando de ciudadanos israelíes árabes, estamos hablando de que más de 20 mil personas que llevan alimento a 20 mil familias en Gaza pasan diariamente a Israel a trabajar, a laborar, a llevar el sustento diario a sus familias. Miles de niños al año, gazatíes y de la región de diferentes países árabes se operan y tienen tratamientos médicos en Israel. O sea, que Israel no solo que dentro de su territorio conviven más de 2 millones de árabes, sino también ayuda en diferentes elementos tanto sanitarios como de otro tipo, laboral, a miles de familias de Gaza y de otras regiones del Medio Oriente. La convivencia, por supuesto, es complicada en estos momentos porque hay una incitación al odio de hace mucho tiempo. Lamentablemente ya se ha venido denunciando desde hace años que los niños, por ejemplo, en Gaza, inclusive en Judea y Samaria, son adoctrinados desde muy temprana edad. En las escuelas hemos visto textos escolares de niños de 5, 6, 7 años donde se le incita al odio contra el judío y contra el Estado de Israel. Cuestión que es un delito de verdad de derechos humanos terrible donde ya a tan temprana edad desde la misma televisora en programas infantiles se le enseña al niño a la yihad, a la guerra, al asesinato y eso es una cuestión que seguimos denunciando y me parece que es fundamental para el progreso de la paz lo que tú hablas evitar, erradicar y eso tiene que ser con unas nuevas liderazgos palestinos que cambien radicalmente. 180 grados la dinámica desde la más temprana edad hasta la dinámica que se habla en los sermones en las diferentes mezquitas en la región, Eduardo. Miguel, te agradezco mucho esta participación, nos mantenemos en contacto y por supuesto siempre el tiempo será insuficiente para abordar un tema de tanta profundidad. Un fuerte abrazo. Yo quisiera culminar Eduardo con 30 segundos para decirte que la Comunidad Judía de Venezuela como tú bien sabes ha trabajado mucho, mucho en los últimos años para la coexistencia, para la fraternidad con el mundo islámico hemos tenido reuniones en la mezquita, en la sinagoga, en las iglesias, hemos hecho un frente común en las confesiones en Venezuela, hemos trabajado con el cardenal, con las iglesias evangélicas, católicas y con las iglesias y las mezquitas también en lo que hay en el área maripoletana de Caracas. Así que desde esta trinchera como vocero de la Comunidad Judía de Venezuela quiero, bueno, extender un abrazo a todo el pueblo de Venezuela desde la Comunidad Judía siempre con un mensaje de fraternidad, de abrazo, de coexistencia, de paz y de armonía y que estos conflictos no trasciendan a nuestro territorio. Son conflictos que están muy lejanos que nosotros debemos denunciar sobre todo porque son conflictos que demandan en muertes de personas, de civiles, de niños, de familias, así que el terror debe ser combatido en todo su frente, Eduardo. Bueno, Miguel, gracias por tu mensaje y seguimos muy cercanamente contactados para estar atentos ante este escenario tan complejo. un fuerte abrazo. Gracias por el contacto. Miguel Trussman, abogado internacionalista, coordinador nacional, es decir, abogado internacionalista, coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, venezolana, judío practicante desde Miami, Estados Unidos. Volveremos. ¡Suscríbete al Oroz! ¡Suscríbete al Oroz! ¡Suscríbete al Oroz!